¿Qué pasa chavales? Aquí estamos un nuevo vídeo, como podéis ver, con un baby de dragón barbudo y sí, sobre esto va nuestro nuevo vídeo, pero siempre después de nuestra intro sexy. Hola bicheros, como os iba diciendo, aquí estamos con un ejemplar de dragón barbudo o pogona viticeps, originario de Australia, de climas desérticos y medio-desérticos, o subdesérticos, y os iba a comentar un poco los cuidados que requieren este animal, este reptil, y voy a empezar por la alimentación. Cuando son juveniles o babies, como este, la alimentación que debéis darles es insectívora casi al 90%. Yo les suelo dar un 80, un 70 y lo otro en un poco de verdura, ¿vale? para que se vayan aclimatando cuando sean adultos y que coman más verdura que insectívora. ¿Qué les podemos dar? Pues bien, unos tres o cuatro grillos, nunca superiores al ancho de sus ojos, como podéis ver, porque se podrían obstruir los intestinos y no hacer bien de caca. Bueno, ¿qué les podemos dar? Pues grillos, tenebrios, gusanos de la miel, gusanos de la seda, lácticas, runner, siempre respetando el tamaño. ¿Verdura? Lo que yo les doy, pues es verdura variada, que puedo comprar de embolsada, junto con zanahoria cocida, fruta, nunca debemos abusar de la fruta, ya que tiene mucho alto contenido en azúcares y no es bueno para ellos. Por otro lado, la iluminación. Pues bueno, yo uso iluminación HID, que significa elogeno metálico. ¿Y por qué? Pues ventajas. El mantenimiento es más fácil, por así decirlo, ya que las bombillas duran bastante más que las comerciales. Y la pega, que en un inicio tienes que gastarte un poco más de dinero porque necesitan una reactancia para poder funcionar. ¿Qué dan? Pues dan UE y B y calor a la vez. Eso nos beneficia porque así no tendríamos que tener una bombilla suplementaria, en la mayoría de los casos, para mantener la temperatura. ¿Otras iluminaciones que pueda haber? Pues bien, una iluminación por fluorescente o bombilla, que son las comerciales que te venden en cualquier tienda de animales. Hay tres tipos de ellas, una 2.0, que son para los animales que requieren baja UV y B, baja radiación UV y B. La 5.0, que es para animales un poco tropicales, como camaleones, tiguanas, basi-cliscos. Y la 10.0, que es para animales desérticos como este. Como os decía, esas bombillas hay que cambiarlas cada 6 meses porque dejan de dar lo suficiente UV y B. Y bueno, los terrarios, ¿cómo hay que tenerles? Pues bueno, yo lo que suelo tener es un punto de calor, donde suelo haber unos 35, entre 35 y 40 grados, dependiendo de la especie. Para esta, tendrían unos 35, 40 grados y una parte fría. Unas cuantas rocas para que escalen, troncos y por otra parte un cuenco con agua. ¿Vale? Son muy sencillos de mantener, como podéis ver no paran, están todo el día buscando comida, quieren comer, están hechos muy a mano. Son como perrines pequeños y tienen coloraciones muy bonitas, como podéis ver. Por otra parte, me olvidaba comentar el por qué les llaman dragones o barbudos, ¿vale? Dragones o barbudos se les llama porque esta parte de aquí abajo, la barba, cuando están en fase de aparamiento, la suelen hinchar. O para dominar, o para ser dominados, lo suelen hinchar y ponerla negra. Y empiezan a hacer un baile con el que cortejan a la denga. Es muy característico cuando se ve y es comúnmente por lo que se llaman así, ¿vale? Otra parte es las bombillas. Las bombillas, se me ha olvidado mencionar, las de vapor de mercurio. Pero en España, a día de hoy, las están quitando de la venta por tema de toxicidad y demás, ¿vale? Con esto creo que no me he dejado nada en el mantenimiento de una pogona. Lo único es que hay que tenerlo siempre bien cuidado. La temperatura bien regulada, ayuda siempre a hacer la digestión bien, UV y B. Tener su cuenco de agua siempre limpio. Aunque no lo usen mucho, estos animales en concreto, porque son desérticos, siempre es bueno tenerlo, ¿vale? Tenerlo en cuenta y no tendréis ningún problema con ellos. Darle like y suscribiros. Gracias.